Hoy viernes de eliminación, el primero de esta etapa individual. Nadie se quiere ir, todos la estamos pasando bien, hicimos un mismo grupo de gente y la verdad que no está bueno irse, pero bueno, al que cocine mal le va a tocar. Todo puede pasar, todo se puede dar vuelta en un segundo, así que, nada, expectante y nerviosa, como todos los viernes de eliminación. ¡Aleluya! Volvió la que era favorita, se ve divino, los tamaños, los colores, las combinaciones, que era todo muy bueno, una muy buena conjunción. Volví a tener una buena entrega, que no sé si alcanza o no, pero yo la pasé bien. Me divertí, disfruté, me gustó mucho lo que cociné y, nada, creo que es ahí, en disfrutarlo. Cocinas rico, tuviste un gran empuje en este último tiempo, pero este alborote quita esa parte que tiene la cocina que es la fineza, la delicadeza, que te ayuda a poder presentar sabores más precisos. Me voy muy contenta con lo que me dijo Mauri, así que con eso a mí ya me alcanza y me sobra. Nada más para agregar. ¡25 puntos consigue, Nanu! Está llorando por mí, ¿por qué? Como ya dije antes, fue una montaña rusa de emociones, pero creo que fue todo parte de este aprendizaje. Me llevo lo mejor, principalmente las palabras del jurado, que para mí son lo más valioso. Y también me llevo el cariño de la gente, que pude recibir desde afuera. Y recibí tanto cariño que, sinceramente, jamás pensé que iba a ser así, así que me llevo lo mejor. ¡Gracias!